Mirando a Shakira Escuchando a Desarclis se acordó de la abuela Se compró unos zapatos de tango y con pinta rabanera Salió a buscar una milonga pa' ver cómo era la historia Y por ser argentina le encontraron la gracia y con una flor en la bola Empezó a facturar Empezó a facturar Empezó a facturar Sin parar de chamullar Empezó a facturar Empezó a facturar Sin parar de chamullar Y así pasaron los años y entre milonga y milonga le fue saltando la ficha y el curro no le dio para más Guardó los zapatos de tango y se compró una camisa a flores Hoy da cursos de salsa y dice ser colombiana Empezó a facturar Empezó a facturar Empezó a facturar Sin parar de chamullar Empezó a facturar Y empezó a facturar Empezó a facturar Sin parar de chamullar Empezó a facturar Empezó a facturar Empezó a facturar